No, no, yo vi una chica por ahí que está veniendo. ¡Oye, Pato! Ahí está atrás. Oye, qué guapa. Ahí está, ya. Bonita, Hugo, muy bien. Dile algo bonito. Dile algo bonito, Hugo, dile algo bonito. ¿Ah? Dile algo bonito. No, que ella sabe que la amo con todo mi corazón. ¿Qué pasa, Pato? Bueno, voy a hacer lo que tú no sabes hacer, Patricio. Muy bien, Hugo, eso, eso. Demuestra cómo se trata una mujer, vamos. Ahí está. Nada, que estoy muy feliz de haberla conocido. Que es una chica increíble, sensacional. Y desde que estoy con ella... No, que no es inalámbrico, pues, no es inalámbrico. Ah, ok, ok. Y nada, que cada vez que la miran los ojos me enamoro más de ella. Acá tengo un micro inalámbrico, ven. Máfer Tentación. Ahí se acerca tu príncipe. Peter, vas a ver, ¿ah? Máfer Tentación. Amor. ¿Ya está? No, mentira. No, ella sabe cuánto la amo, a pesar de que estoy mojado. Cada vez que la miran los ojos sabe el amor que siento por ella. No la mojes. Que en verdad es que la conocí. Es algo increíble. Y puedo decir que realmente estoy enamorado. Es lo máximo. Ah, bueno. Máfer, ¿tú eres de los leones o de las cobras? Yo, de las cobras. ¡Epa! ¿Estás enamoradísima de Hugo? Sí, desde que lo conocí estoy recontraenombrada de él. ¿Qué tal compites, Máfer? Bueno. Me falta un poco de esfuerzo, en verdad. Pero podrías entrar al programa sin ningún problema. Ah, sí, claro, sí. Hugo, ¿podrías entrar al programa? ¿Te gustaría que estén en el programa? ¿Ah? Oye, ya comienza el juego, creo. Gracias, Máfer, por la buena onda. Máfer, tentación para la próxima temporada. Ajá.